No te aflijas, quedo yo. Mirá, si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese peligro. Ya lo sé. Gracias, viejo. Te lo prometo, viejo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa, me atan a su paleta. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrizo que justo en las razas habló al llegar y que al regresar parece decir que no olvides, hermano, vos a ver, no hay que jugar. Por una cabeza. Un pepejón de un día. De aquella coqueta y risueña mujer que al cura sorriendo del amor que va a mi tierno quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza. Toda la locura. Su boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza. Si ella me olvida. Si ella me olvida. No me importa perderme mil veces en la vida. ¿Para qué vivir? Cuarto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar. Su boca de fuego, vos, era tu estilo pensar. Basta de carrera, se acabó la timba. Un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún gringo llega a ser pica el domingo. Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza. Toda la locura. Su boca te besa, borra la tristeza. Calma la malcura. ¿Esta es la ventanilla de Sarampío? Sí, señor, esta es. ¿Quieres darme 500 ganadores? Bueno. ¿Qué le voy a hacer? No. 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 me importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?